Este es el video de los coches que manejaste ayer y no se si ya manejaste hoy, cuál te gustó mas para ti? Me gustó mucho el Vull y los Buggy, pero todos son diferentes, ¿me entiendes? Es tan como... O sea, pero es fuera de lo que tú manejas normalmente, como un circuito. Sí, la cosa es que el circuito es tan chiquito, que cuando estás manejando y el carro, tú no lo conoces tan bien, y bueno, hay varias situaciones. Y la llanta no es slick, como estamos acostumbrados, para tener mucho grip, el circuito se resbala mucho el carro, y ahí está siempre... ¿Te diviertes? Ah, sí. Esto es un show increíble. Obviamente, cuando el piloto pone el casco, tiene que ganar. No importa de quién sea. Pero automáticamente, tú tienes que mirar el contexto en general. Estamos repartiendo ahí una cosa que no tenemos mucha oportunidad, porque todos corren en categorías diferentes. Entonces, es chévere estar siempre siendo más amigos. Perfecto. Muchas gracias. De nada, de nada. Oye, una pregunta. ¿Ya me dejaste estas camionetas? No, esta yo no fui ni manejar, yo pedí ahí. ¿Esta no? No. ¿Por qué? ¿No te gusta o qué? No, mira esto. Esto está... Yo creo que voy a parar ahí en la arquibancada con nosotros. ¿Ah, sí? Gracias. Amigos, estamos en la rectificadora de volantes y platos en Cepiclash y frenos. Y a continuación, vamos a ver la entrevista al piloto David Coulthard, escondida en la Fórmula 1, camarita con el video. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Una vez, por favor? Un más... ¿Nos nombre? Mi nombre? David Coulthard. ¿De dónde estás? Escóptima. ¿Qué opinas de tu auto coche? Es divertido. Hay diferentes auto coche, pero siempre es divertido. ¿Te gusta la velocidad? Me gusta porque no es tan rápido. Te lo digo, te lo digo. Con el acelerador a fondo veremos al piloto alemán, Sebastián Mechero, ganador de cuatro campeonatos de la Fórmula 1. Conózcalo. Con el acelerador a fondo de la Fórmula 1. Con el acelerador a fondo de la Fórmula 1. Con el acelerador a fondo de la Fórmula 1. Con el acelerador a fondo de la Fórmula 1. Con el acelerador a fondo de la Fórmula 1. Con el acelerador a fondo de la Fórmula 1. Con el acelerador a fondo de la Fórmula 1. Con el acelerador a fondo de la Fórmula 1. Con el acelerador a fondo de la Fórmula 1. Con el acelerador a fondo de la Fórmula 1. Con el acelerador a fondo de la Fórmula 1. Con el acelerador a fondo de la Fórmula 1. Con el acelerador a fondo de la Fórmula 1. Entrando a la meta les tenemos las palabras del campeón del Race o del Champion, el piloto mexicano Benito Guerra. ¡Felicidades campeón! Pues sí, es una... como lo hablamos en la semana de la entrevista que tuvimos, le dije que mi ilusión era ganar, que iba a salir a eso, que no me iba a chicar ante nadie. No importa el apellido que nos pongan de frente, sabemos de qué estamos hechos y en México también se puede. El hecho de competir contra esta clase de pilotos como lo es aquí, es impresionante, no te puedes adotar en ningún momento, no puedes cometer ni un solo error si lo que quieres es ganar. Y afortunadamente nos salieron bien las cosas, vamos celebrando paso a paso definitivamente este título, importa muchísimo en mi carrera, a nivel curricular y a nivel de lo que viene en los años siguientes. Y te puedo decir que agradezco mucho la posibilidad de poder ser piloto mexicano, porque este triunfo, haberlo ganado en otro país, no hubiera sido lo mismo. Definitivamente en México se vive muy diferente este tipo de triunfos. No te despegues en máxima velocidad, estamos en Sericloch y Frenos, soy tu amiga Adriana, vamos a PIX. ¡Machas! ¡Hola! Servicloch y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch, rectificado de discos y volantes motrices, balatas, tambores, retenes, discos. Visítanos en prorrogación de Calzada Madero, 1702, a un lado del AU Santa Rosa, teléfono 132-0432, Servicloch y Frenos. Taller Chino Racing te ofrece afinaciones, frenos, clutch, ajustes de motor, adaptaciones de motor para calle, pista, rancones, superturismo y Panamericana. Trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, Colonia Nueva, Santanita, México DF, teléfono 55-22-58-92-80. Chino Racing, precio, atención y calidad. Programa de radio La Meta con Rafa Merlo, por enlace Radial Oaxaca. Hop-rock, arrancones, jeeps, clásicos, rallies, motocross, tubulares, entrevistas con pilotos estatales, nacionales e internacionales. Vives la adrenalina y la velocidad. Además, muchas, muchas chicas, no te lo pierdas los viernes a las 3 de la tarde. La Meta, más que un sueño, es un estilo de vida.